Menos mal que empiece el tiempo, no lo quisiera nadie. Rehúlse, vamos Alba, vamos misa, venga misa. Ahora comenzamos. Gol, gol, gol. Falta. Rehúlse. La tiene Juan, claro. Para él, el novio. Perfecto Rehúlse, fue eliminado. Vamos. Bien, bravo. Vamos, Alba, vamos misa. Rehúlse. 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 Vamos misa, la parte final, la parte final del recorrido. Fuertes aplausos para Alba y para misa, que ahora sí corre como un rayo. Rehúlse.